Hola, ¿te cuento un cuento? Cuenta la leyenda que cuando metieron a Jesús al sepulcro que le había dado José de Arimatea, había dentro de la cueva un conejo escondido, que estaba muy asustando, viendo cómo todas las personas entraban, lloraban y estaban tristes porque Jesús había muerto. El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada. Lo veía y lo veía. Lo veía y lo veía preguntándose quién sería ese señor a quien querían tantas personas y tanto. Así pasó mucho rato viéndolo. Pasó todo el día, toda la noche, cuando de repente el conejito vio algo sorprendente. Jesús se levantó, dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejito comprendió que Jesús era el hijo de Dios y decidió que tenía que avisar a todo mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría y así lo hizo. Desde entonces, cuenta la leyenda que el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y hay que vivir alegres. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!